Oye mi amor, ahorita tíjese que voy pa'l party Me dice si lo quieres esmejar, yo te meto en Cali Con todas las negras, la gata feliz y venir sin ropa es necesario Capa oscura, salir el sol, hay como vela de rico, mi amor Estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado y ahí pico en la pantalla Hay como diez culos al lado, eh, yo sé que estás queriendo armelo Ninguna me ha negado eso